Me enseñaron que el servicio público era noble y hermoso y que vale la pena dedicar lo mejor de nuestras vidas a ese servicio público. Por todas estas razones, ante ustedes y ante todos mis compatriotas, anuncio hoy día mi decisión de postular nuevamente a la Presidencia de la República.